Bueno, es que ingresos aquí de Aloha y aquí estamos en el segundo CTR morado y bueno, veis que he empezado así ya desde el principio sin meterme porque corté, vale estuve grabando unas partes y decidí hacerlo así, vale y aquí tenéis esto, no creo como se llamaba exactamente, creo que eran las ruinas, creo que se llamaba yo, bueno, igualmente el nombre no es lo que importa, es el que está en la segunda, vale creo que sí, son las ruinas, es el que está en la segunda zona, lo de Papu, vale y bueno aquí veis que hay una, no tampoco es una táctica pero me costó hacerlo, vale evidentemente me costó bastante pero ya veis que, bueno la cosa es coger primero los que están más arriba y dejárselos del medio, vale se te suelen quedar estos y algunos, vale y este de aquí bueno, pero es que tenemos todos y bueno espero que os haya gustado y hasta el próximo, adiós